Yuri, dime que hay pistas para la ubicación de Martin Lee. Tenemos la grabación de un chico en un café. Parece que subió a un sedán negro luego del choque. Sedán negro, genial. Déjame terminar. Tenemos una placa parcial y encontramos un sedán negro cuya placa coincide en un estacionamiento cerca de Canal y Hudson. Eres una buena policía, Yuri. Allá voy. ¿Spiderman? ¿Hola? ¿Esto funciona? ¿Doctor Michael? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Sable, escucha. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones, se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvida la reelección. Sería juzgado a la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí, totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spiderman. Eres el único que intenta hacer lo correcto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Cacho. Los culiao. La pura cagada. Aumenta el daño cuando tu salud está por encima de 100. Ah, pero no tengo fichas fáciles. Algún día la haré. ¡Hop! Mensaje del doc. Parker, quería agradecerte. Tu trabajo en la interfaz neural no tiene precio. Ojalá pudieras comprender lo que eso significa. Pero me doy cuenta de lo poderosas y traicioneras que son las fuerzas que conspiran contra los auténticos visionarios. Pero te lo prometo. Falta poco. Lograremos el éxito. Cueste lo que cueste. Fuerzas poderosas y traicioneras. No me gusta cómo suena eso. Tengo que ir a ver el doc en cuanto pueda. Estás bien de loco, ¿ah? Baja. ¿Sabes que siempre dijo esto? ¿Qué emisor? ¡Sigue luchando por el bien amigo! ¡Rayos! El aliento del diablo no está. Debería advertir la MJ. Soy Mary Jane Watson. Por favor, deja tu mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿Qué estás haciendo, MJ? ¡Uy, ya! Me va a tocar jugar con esta buena de nuevo. ¡Qué paja! ¡Qué paja, no! ¡Por favor! ¡Qué paja! ¿Qué paja? ¿Qué paja? ¡Oh, bueno! El equipo de investigación y desarrollo de Oscorp trabaja arduamente en la nueva forma de batería que se recarga con ondas sonoras En sólo unos pocos meses podrá comprar un teléfono que no tendrá que caminar a la cámara Voy a examinar las pantallas Encripte su información con el código servero de Oscorp, el único algoritmo de encriptación infranqueable comprobado matemáticamente Oscorp Encripte su información con el código servero de Oscorp, el único algoritmo de encriptación infranqueable comprobado matemáticamente Focus El revolucionario biopotenciador de Oscorp refuerza el sistema nervioso de su cuerpo para mantenerlo despierto y activo por hasta 72 horas sin efectos secundarios Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala la nanotecnología patentada de Oscorp es capaz de incrementar hasta mil veces la velocidad de curación corporal no sólo cuidamos su dinero también su vida Si presencia cualquier actividad sospechosa repórtela al personal de seguridad más cercano hay más cosas allá atrás El revolucionario dron de evacuación médica de Oscorp o DEM ofrece ayuda ofrece ayuda de emergencia inmediata incluso en las zonas más hostiles del mundo semanales o mensuales en cualquier puesto de autoservicio ubicado en la terminal Ya sea un simple corte con papel o una herida de bala la nanotecnología el camuflaje de Oscorp es capaz de incrementar hasta la licencia de felicidad y los invisibles son una realidad pruébelo por su cuenta y compruebe la manera en que Oscorp crea un mejor mundo para ustedes un día tras día ahora sí increíble el dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera partículas especialmente formuladas a la atmósfera para dejar nuestros ríos y océanos más limpios que antes de la aparición de la humanidad en la tierra ay la puta madre ¿Señor Lee? Esto será más fácil para todos si mantenemos la calma y haces lo que te diga ¡Policía! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Espérate, espérate. Me estoy perdiendo... Estoy perdiendo pa' aquí. ¡MJ! ¡Voy en camino! ¿Estás herida? No, estoy bien. Apresúrate. Voy tan rápido como puedo. ¿Qué haces en la terminal? Luego te explico. Escucha, Lee pretende liberar el aliento del diablo. ¡Tienes que salir de ahí! Pero no lo hará hasta que Norman Osborn llegue aquí. ¡Espera! Este debió ser el plan de Lee desde un inicio. Inculpar a Norman de obligarlo a liberar el aliento del diablo. Tiene algo de sentido, de un modo retorcido y psicótico. Bien, ya llegué. Voy entrando a la terminal. ¿Me tengo que cuidar de algo? ¿Dónde demonios está Spider-Man? Por favor, tengo familia. Parece que envió drones a patrullar. Debe estar listo para recibirte. Descuida, estoy en el sistema de ventilación. ¿Ves alguna salida segura? Esquina suroeste. Voy para allá. ¿Qué tal, Julia? Si me acerco más, los drones me detectarán. ¿Ves lo mismo que yo? Esa tablet controla los drones. ¿Quieres poder tomarla? Sí, si los distraes. Mientras evitas que te disparen. Estoy listo. Dime cuándo. Bien, estoy lista. Allá va. ¡Mishan Suawa! Muy bien, andando. No me llevarán sin pelear. ¡Santan y Inshun! ¡Esparen! ¿Qué haces? ¿Calmémonos, quieren? ¿Tien? Por empañe, pina. Soy periodista. Tengo una línea directa con el alcalde Osborne. ¿Puedo asegurarme de que llegue? ¡A tiempo! ¿Cómo? Primero, déjalo ir. Lee先生, este記者 dice que él sabe cómo encontrar Altspan. ¿Puedo? ¿Puedo ir a este lado? ¿Puedo ir con los demás? Lee先生, ya está llegando. ¡Rápido! ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir aquí? ¡Aquí vienen! ¡Salta la baranda! ¡Ah, mi doy yo! Que no me vean. Buenas. Ahí, por ahí. ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Drones! ¡Cúbrete! ¿Aún tienes esa tablet? Sí. ¡Hay que hacerlo rápido! Bien. Me encargaré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta muy poco! ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! Ahora hay que sacarte de esto. ¡Bien aliento del diablo! ¡Regresaré por él! ¿No? Somos compañeros, ¿cierto? Discutamos después. Esas personas morirán si no las ayudamos. Tú también. No dejaré que pase. No. Yo me metí en esto y yo misma me sacaré. ¿Cómo que tú te metiste en esto? Esto no me gusta. ¡Hay demasiados! Empecemos a sacarlos entonces. En silencio. Aún están muy cerca. Aún pueden verse. Tengo que separarlos más. Lo conseguí. ¡Aguárralo! ¡Hazlo! Intenta separar a ese grupo. Voy a intentar separarlos. Ahora. Acábalo. Mató a un güero que nada hay que ir. Pero, bueno. Acaba con él. Acábalo. MJ, ¿sabías que Lee estaría aquí? No exactamente. ¿Qué quieres decir? Creí que podría pasar algo, pero no así. ¿Por qué no me dijiste? Pensé que éramos compañeros. Los compañeros confían entre sí. ¿Qué quieres decir? ¿Confío en ti? Sí, cuando estoy en casa frente a la laptop. ¡Ah, por favor! ¿Podemos volver a lo de salvar la ciudad? No, Bobby, que se lo lleven a ese día. No. Si no, tira para acá. Acaba con él. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se que voy a hacer No se que voy a hacer No se nada Cuando termines, necesitamos hablar Sí, deberíamos Pero primero, ve por ti y acaba con ti No le recomendaría a nadie hacer enfadar a Inejota Me pregunto si ese es el caso ahora Uy Ay, pero maldito, Julián Tengo que tener cuidado ya Esto pone llave Pero la que te parió, man Eso Eso, vamos bien Eso 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 Bien Esto es la puta que hay acá, güey Bien Bien, chicos Hora de preguntar ¿Sabían que Grand Central tiene el sótano más grande de toda Nueva York? Qué lodo, ¿no? Hasta medio puente de Brooklyn podría caber ¡Ah! ¡A favor! Ya no los hacen como antes Así era en los viejos tiempos en Nueva York En fin Podría hablar de cultura todo el día Pero tengo que evitar que el loco de su jefe destruya la ciudad Hora de acabar con esto ¿De dónde me están atrapando mis pies? ¿De dónde me están atrapando mis pies? ¿Qué más queda, güey? La plataforma está abierta Ahí debe estar Y no fuimos Y no fuimos Al fin Al fin Siento llegar tarde Pero así soy yo Ay, ay, ay Perfecto Perfecto Pasemos para allá ¿Por qué hacen esto? Pagando una vieja deuda Será mejor mantenerlo a distancia Rápido, antes de que se recupere Rápido, antes de que se recupere Basta, güey, ¿o no? ¿Por esto? Debo esperar un poco Toma, culiado Eso 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 Está herido Perfecto Enfermaste Déjame ayudarte, Martin Eso Pobre mía Pero Pero puta Toma, culiado No Quiero Lastimarte Nada puede hacerme daño Ya O Ya Es ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sin frenos? Ay Sin problema DOS ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 no me engañas señor exterior a risco sé que me aman y yo los amo a ustedes tiro mierda bueno creo que las cosas están bajo control es tiempo de que peter parte ya regresa al volatorio trabajo no necesitan agradecerme se igual aunque deberían hacerlo hay que provocar la 3 a la demon que pasa uy vamos a hacer cuidado la puta madre ok salga nomás vamos a ir espiando el doctor hola parker jajaja justo a tiempo para celebrar ah celebrar espere donde están los brazos ah vaya genial esto se va a poner pero como es que red neural intracrania velocidad de neurotransmisión menor a un anosegundo viaja más rápido que las señales del cerebro y más que una prótesis externa lo logramos peter nadie podrá quitarnos esto asombroso y tu trabajo en la red neuronal fue la clave pero aún no lo hemos probado hay tanto que no sabemos funciona de maravilla vamos echa un vistazo es impresionante es impresionante pero hay un error hay pico de tensión será fácil arreglarlo tiene que pasar por acá es impresionante es impresionante siころ ikkerdote las 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 Ahí sí Fallo crítico No, esto es peor de lo que pensaba Voy a darle 5 Espero que lo estabilizara Está fallando todo, hermano Maldita sea, el pico está cayendo No sé si puedo arreglarlo No, voy a pasar por eso Son 3, 6, 7, 8 Al menos que tenga otro de más Ah, pero ahí hay otro Fíjate la media vuelta, hermano Fíjate la media vuelta, hermano Fíjate la media vuelta, hermano Ahí sí Vamos Resultado de alteraciones del ánimo o la personalidad Descontinuar su uso de inmediato Ah, esto es malo ¿Doctor? Doctor, encontré un posible problema Todo tiene problemas si lo ves así Pero la fortuna favorece a los audaces Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos Oto, la red neural no está aislando sus neuronas motoras Podría estar afectando otras partes de su cerebro Sus inhibiciones, su ánimo Creo que hay que hacer más pruebas Hicimos suficientes pruebas Por primera vez en mi vida No me siento fracasado Me siento Yo Oto no es un fracasado Pero esto podría causarle daños permanentes Por favor Cierto Correcto No se preocupe Estamos cerca Seguiré con ello Trabajaré en unos errores Vamos Ve ¿Seguro que está bien? Sí Gracias Peter Por Por todo Vamos en vivo a la terminal Grand Central Donde el alcalde Osborne está a punto de dirigirse a los medios Martin Lee está tras las rejas Cuando le hago una promesa a esta ciudad La cumplo La gente de Nueva York pronto tomará una decisión Que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre Cuando piensen en su voto Recuerden lo que hice Ahora estamos más seguros que nunca Mientras No tienes idea de lo que te espera Bueno todos sabíamos que iba a pasar eso Maldición Concha de tu madre Weón Traje nuevo ¿De qué? Spider armadura El traje MK3 Me faltan Fichas de base y desafío Me falta para todo Debería ver cómo anda Miles Hola Peter Hola Miles Solo quería saber qué piensas sobre lo ocurrido con Lee Mira Si ya no quieres trabajar aquí May y yo lo entendemos Quise dejarlo cuando me enteré Entonces recordé lo que mi padre solía decir Un héroe solo es alguien que no se rinde Es cierto Suponiendo que hace lo correcto Yo te conseguí el empleo Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal La gente de aquí Nada de lo que Martin Lee hizo es culpa suya Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo Papá hubiese querido que me quedara Pero que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Estoy orgulloso de ti Si quieres hablar Solo llámame Gracias Peter Me voy May me dio una lista de suministros para comprar Nos vemos ¿Dónde voy exactamente? 10-34 Patrullas enfrentando a tiradores en más Incidente activo en touchdown Cambio Felicidades Atrapaste al terrorista del ayuntamiento Lo tenemos Tecnicismos El punto es que estuviste trabajando sin descanso últimamente Deberías irte de vacaciones No soy exactamente turista Pero cuando reunamos al resto de la gente de Lee Tal vez lo haga Sin aviones Sin maletas Solo sueño ininterrumpido Oh, qué fiestera eres Pero oye, como sea Descansa Te lo ganaste Y yo que me gané ¿Pieter? ¿Estás bien? Ay, me las arreglo No me gusta que tengas que dirigir este lugar tú sola Requieren ayuda Requieren ayuda Si pierde unas horas de sueño Que así sea ¿Has sabido algo del señor Lee desde...? No El Martin que conozco no habría hecho eso Lo que sea en que se convirtió No es la persona que quiero recordar ¿Y... M.J.? Oh, es... Ella es... Bueno, es complicado Honestidad Eso nos ayudó a Ben y a mí con las dificultades ¿Tuvieron dificultades? Ay, claro Sobre todo a tu edad ¿Y... ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye, súbele Quiero oír esto La policía ha confirmado Que este era el camión Que transportaba el dispositivo Utilizado en el ataque a la terminal No Ay, nunca acaba ¿Pieter? ¿Puedo ver? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Habum! Bien, parece que todo está bajo control. ¿Qué no dijiste, que Ram te era segura? Lo era. ¡Vamos! Tal vez no sea tan malo como parece. Adoro tu optimismo, pero en mi experiencia, cuando se ve mal, suele ser peor. ¡Cuidado! ¡Yori! ¡Me respaló! ¡Tengo! ¡Resiste! ¡Hola, burajaja, Ram! ¿Estás bien? Sí. ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Costo a tiempo para los fuegos artificiales! ¡Ya no habrá libertad condicional, chicos! ¿Electro? ¿Por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación. De acuerdo, me uniré a la fiesta. ¡Regresen en silencio a sus celtas y cierren la puerta al entrar! ¿Bien? ¿Por favor? ¡Bastaré, Aranjón! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá! ¡No! ¡C cargo a fin! ¡Cuidado! Toma culiao, estos dos tambien Perfecto, malos bombetes Lo que este detras de esa puerta debe ser grande y pesado y ruidoso Ah, hola, Rino Espero te gusten las sorpresas, Spidey ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? Oye, ¿cuál es tu situación? No, ¿yo? Estoy en una prisión con los criminales que he encedado Demasiado bueno para ser cierto Scorpion, ¿puedes esperar un minuto? Estaba en una llamada de negocios Te perdimos dos segundos, ¿estás bien? La verdad es que no Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos ¿Qué pasa en el resto de la prisión? El sistema de cámaras casi está listo, te informaré Bien, seguiré rastreando a Electro Bien, seguiré rastreando a Electro Oh, ya, pero no Lo Ryuken Perfecto Fuera Estaba en la concha Vamos, Spiderman Creí que era una persecución Bien fértil Bien fértil, tipo Y esa con la concha No puedes detenerme, pero me halaga que lo sigas intentando Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil ¡Fríate! ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! ¡No! ¡No! ¡Detengo! ¡No! ¡Tiempo sin verte! ¡Tiempo sin verte! ¡Vamos a tener mucha diversión! ¡Lab! ¡Perdón! No hay tiempo para hablar Qué mierda Caí afuera Cómo es posible que uno caiga afuera No había que apretar nada No hay tiempo para hablar Sigue hasta aquí, ¿eh? Bien, tengo las cámaras de seguridad activadas ¿Cómo se ve? Bueno, parece que escapotó toda la población penal de Raph Incluido Martin Lee Con esto son cinco de sus peores enemigos de vuelta en las calles Por un segundo pensé que hablabas en serio Lo digo en serio Tengo que irme, algunos se dirigen a la ciudad Con la pura canta Y luego Un conjo, sí, luego Sigue buscando La fiesta casi acaba ¡Electro! ¡Alto! Espérate, bueno ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante ¿De dónde salió? De un club exclusivo La pura cagada Estoy siniestro Concéntrese Dijo que no lo mataremos Buena idea De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren ¡Claro que queremos! ¡Cuidado! ¡Claro que queremos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Doctor Octavius. Primera y última advertencia. Aléjate de nosotros. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡Ahí está! ... ... ... ... ... Bueno, eso también hubiese sido una sorpresa si no hubiesen puesto el video, los culiados, de ese gameplay, perro, concha de su madre, hubiese estado con este ciclo, uuuh, uuuh, que rico, los seis siniestros, que pensé que el único malo era la máquina, pero no. Tantos años. Tantas mentiras. Se acabó, Norman. Hoy sabrán la verdad. Tantos años. Vaya, eso no me lo esperaba. ¿Qué? 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 ¿Puedes pasar esos pornos? Claro. ¿Qué? 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 ¿Qué?